Estamos a minutos de que arranque la era Jorge Solari. Nosotros estamos en la popular, vamos a ver el partido. Lo vamos a ver desde acá, con vos, con el hincha. Lo vamos a vivir. De seguida se aprieta Juventud Antoniana con Giménez Centro de Río y vos lo vas a vivir acá. La salida de Juventud Antoniana a la cancha, como decía Julio, el equipo Antoniano se presentaba en este 2011 de la mano de Jorge Solari. Juventud Antoniana, que no iba a tener su mejor tarde, pero ya se va a recuperar. En la primera jugada del partido vemos la dura falta contra Matías Rinaudo, uno de los jugadores más golpeados por el lobo entrerriano y la expulsión del jugador de Entre Ríos, del equipo de la capital entrerriana. Juventud Antoniana iba a intentar con Facundo Hermini, que iba a desbordar. Los primeros minutos iban a ser los mejores de Juventud, con un cantoro que intentaba jugar. Vemos la repetición con la cámara de sentimiento Antoniano, como Facundo Hermini después del buen pase de El Colo Nieva Escobar va a desbordar y va a rematar y en la figura del partido el arquero de Entre Ríos iba a tapar. Vemos Julio como lo vio desde la popular. 各ar Hermanas cristiana Istalio, Mundialomi,ным at last around the world! Tienen ganar el acolo, Raemen que ganó el acolo. ności tu Hobbyimmen, para el Москвy, para involvedar el acolo! Raemen Hulk, Raemen, 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 Raemeni, 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 Raemenmi! Raemeni, Raemeni, Raemenin juezó los golpesi, ra��os que se le dio por la otra vez y en la medida de Gconar. y tiene punta para todos los campeonatos que vamos a recuperar en el unco de Compa de Hizo. y tiene el caso de Messi. y tiene que Dar es también garrita la caza contra elока. males que Unity Blue Rivera debido a la XML Legionaripe,ян District, Así vivió el penal que no le coronan a Juventud Julio Mayorga Vemos la clara falta Contra el mediocampista Antoniano Vemos la cámara de Acampo El juego El primer penal que no le coronan a Juventud Acá Walter García Y otro penal que no le coronan a Juventud Antoniano, es increíble En una tarde, tres penales Y Julio Mayorga lo vivía de esta manera Así lo vivía Julio Mayorga Y así lo vivía El técnico Antoniano, Jorge Solari Las indicaciones al Coñeba Escobar Juventud con un hombre más Las indicaciones como vemos Y vemos como ahora El Coñeba Escobar hace caso Se va para adentro Le pide a Luis Velázquez que pase al ataque Luis Velázquez, obediente también Pasa al ataque Tira el centro Y la baja la pelota del mediocampista Antoniano Y finalmente Antoniano llega Y ahora sí, el momento más complicado del partido El gol del equipo entrerriano Con diferentes cámaras Y vemos como lo vivía El banco suplente de Juventud Antoniana Las caras de preocupación De los jugadores también De Jorge Solari, el Indio Que más allá de la experiencia La tranquilidad Estas jugadas siempre complican ¡Ay, Dios! ¡Mira la balena! ¡Uy, Dios! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Gol de gimnasia entre Ríos ¡La puta madre! Sí lo vi, Julio Lo vi, lamentablemente El gol del gimnasia entre Ríos Y acá vemos otra La polémica Tercer penal Que no le corran a Juventud Antoniana De local Increíble, ¿no? Una clara mano La queja de los jugadores De Juventud Antoniana Vemos La mano clarita Del defensor entrerrianos La queja De todo el banco suplente De Juventud Antoniana El gesto De mano De Solari Después se quejaba Con el juez de línea Escuchamos la palabra De Jorge Solari La queja de Solari Adentalmente No le corran Ninguno de los tres penales A Juventud Acá De buen partido Walter García Engancha, remata Y Ruggero El arquero enterriano Figura acá otra vez Ruggero Tapa un remate Y La nula Un gol a Juventud Antoniana ¿O no, Julio? Así lo viviste vos ¡Antonio llegó! Gol No lo podía creer nadie La popular De Juventud Antoniana Antoniani La única buena jugada Que tuvo Un buen cabezazo Tapó otra vez El arquero Otra vez Ruggero Pero Juventud Se repetía en centros Final del primer tiempo Más allá de La derrota parcial Juventud Si va aplaudido Por sus hinchas Vemos la salida De los jugadores El consuelo De los que están En el banco suplente También del médico Juventud Antoniana Perdió un a cero Iba a intentar Remontar esto En el segundo tiempo Pero Se le iba a complicar Ahora si vemos Cómo se va El técnico Jorge Solari Y se escucharon Algunos aplausos Desde la platea De Juventud Antoniana También desde la popular Arranca el segundo tiempo Y Juventud Va a empezar a repetirse En centros El primer tiempo Si bien No fue lo mejor De Juventud Tuvo chances Como esta Del segundo tiempo De Antonelli Increíble Increíble La chance Que desperdicia El lungo delantero Antoniano El desborde De Facundo Hermini El centro De Cantoro Por debajo Y Antonelli Increíblemente Abajo El arco No lo puede creer Matías Domene Se agarra la cabeza Matías Domene Que tuvo un buen partido Otra vez Juventud El ataque Empezó con los centros Antonelli Velázquez no llegaba Juventud empieza a repetirse Otra vez Centro tras centro Pero No podía batir La valla Del equipo Entre Rianos Un buen callazo Walter García Otro tiro de esquina Para Juventud Otro centro Remate de Velázquez Lo mejor de Juventud Estuvo en la defensa Velázquez también Tuvo un buen partido Y en esta La última jugada del partido Juventud se puede haber ido Con una derrota Aún mayor amplia Pero Fue la única jugada Que tuvo el equipo Entre Rianos Hicimos todo el gasto Ustedes vieron que Tuvimos situaciones Como decía tu colega Dos claros penales Dos manos ahí en el área Que el árbitro No lo quiso ver Y después Nos convierten en un gol De pelota parada La única llegada que tuvieron Y después se nos hizo Cuesta arriba Por el segundo tiempo No tuvimos idea No tuvimos idea Para llegar Y perdimos ¿Mal el arbitraje? Sí, la verdad Que con dos penales De local Por ahí Puede decir por la expulsión Pero pienso que la expulsión Estuvo bien Bien sancionada Después dos penales Y la verdad Que aparte El árbitro Uno se acercaba A decirle algo De buena manera Y te insultaba La verdad Que eso La primera vez Que nos dirige Este señor Y la verdad Que para mí Fue un muy mal arbitraje Además en el primer tiempo Teníamos un hombre más Por ahí tratamos De abrir la cancha Llegar por afuera Tuvimos varios cabezazos El arquero también Tapó varias Pero pienso que la gente Por ahí vino Para ver una victoria De juventud Y se va con la derrota Eso es lo que más nos duele Y sabemos que Estamos muy ilusionadas La gente y nosotros Para cambiar la racha Que habíamos terminado El año pasado Pero bueno Se repitió la historia Era lindo ganar Indudablemente Todos queríamos ganar Y veníamos con esa expectativa Pero bueno Un partido Que lo dominamos Que llegamos muchas veces Pero que no convertimos el gol Ellos llegaron una vez El primer tiempo El tiro libre Y después otra vez El segundo tiempo Que erraron un gol posible Nosotros llegamos un montón de veces Y no pudimos convertir Algunas ahí frente al arco Otras por apresurarnos Y meternos en los seis Pero El equipo jugó bien El equipo dominó Está bien que ellos Habían quedado con diez Que eso es una ventaja Para nosotros Pero el equipo Por ahí en este momento Se apuró Y se encerró un poco al final Por querer hacer el gol Pero estamos bien Ustedes tienen que considerar Que tenemos ocho jugadores Posiblemente De los Más envergaduras Titulares que no han podido jugar De los cuatro refuerzos Un par que tenemos Suspendidos Y un par de lesionados Tenemos ocho jugadores afuera Que indudablemente Nos van a servir también de mucho Yo le dije a los dirigentes Y se lo dije a los hinchas También por intermedio de ustedes Tenemos que armar el gran equipo Como para en cuatro años Jugar en primera división En cuatro años Jugar en primera división Por supuesto que queremos Ser campeón hoy Desde acá Plantando la banderita Nos vamos Al fray Donato Pistoia Porque ahí estuvo Oscar Barrio Nuevo Y Matías Daer Para ver qué más Lo que quiere ver el hincha De juventud El momento Histórico Seguimos con más sentimiento Antoniano Desde Leonardo Pistoia El histórico Estadio de Juventud Antoniana En una hermosa tarde Vemos acá la cancha Y miren quién está allá Nuestro amigo Oscar Barrio Nuevo El encargado Del momento histórico Seguramente Algo tiene bajo la manga Vamos a ver si podemos Hablar un poquito con él Y que nos muestre Algún material Vení y seguíme Vamos a verlo A Oscar Barrio Nuevo Con el momento histórico Renovamos Oscar ¿Seguís con sentimiento Antoniano? Por supuesto Vamos a seguir Y le vamos a seguir Contando a la gente Momentos históricos En la vida de juventud Bueno Te dejo con Todos los hinchas de juventud Para que Le mostres Un poquito más De la historia de juventud Antoniana No me quiero meter En este terreno Que es tuyo Porque sos el que más sabe De la historia de juventud Antoniana Así que Te dejo Este es tu momento Oscar Nos vamos a meter En uno de los momentos Más importantes Que ha tenido La vida futbolística De juventud Es cierto que 1971 Tiene que ver con La llegada Al primer campeonato nacional Y juventud Instalado en primera división Aquel gol de Contreras En el arco Que tengo a mis espaldas Permitió llegar Al último torneo De primera vez nacional Al último tramo Que jugamos El torneo de ascenso Más importante Pero en el medio Hay una campaña Que no merece ser Dejada de lado Y sin lugar a duda Es uno de los momentos Más tocantes En la vida De cada hincha De juventud Antoniana Lo vamos a compartir